La despoblación. Tercera vez en el Congreso y podría usar el primer discurso. Todo sigue igual, con parsimonia, como dice Isidro. Castilla y León se mueren lentamente, 14.300 más muertos que nacimientos en 2019. Voy a intentar ser más pedagógico. ¿Qué necesita un español de una zona rural para permanecer en su pueblo y otro de la ciudad para venirse a vivir al campo? Recorriendo mi provincia, me lo han dicho muchas veces, necesitamos trabajo. El trabajo no lo va a poder crear este Estado con planes quinquenales, como le gustaría a la pata comunista de este Gobierno. Tampoco nos va a caer del cielo. Necesitamos flexibilidad, imaginación y emprendimiento. Esto solo lo puede hacer cada persona, con su libertad y con su voluntad, ya sea empresario, autónomo, trabajador, agricultor o ganadero. La España que madruga necesita ahora, en la España despoblada, un sistema de exenciones fiscales que le permita fundar una familia y establecerse en el campo. No necesita ayudas y subsidios que llegaran tarde. Necesita que el Estado no les exprima antes de empezar. En la anterior moción urgente se acordó definir zonas de prioridad demográfica. Esto es definir de una vez por todas que es su España vaciada. El triunvirato asociativo SSPA, del que es parte distinguida el señor Guitarte, ha desarrollado una a la que llama Mapa 174. El Gobierno, según una respuesta que me dio el día 22 de septiembre, anda elaborando otro mapa. Yo les digo, dejen de marear la perdiz. Ese mapa ya existe y lo presentó el defensor del pueblo en su informe la situación demográfica de España de 2018, basado en las LAUS aceptadas por Europa desde 2016. Según este mapa, el 54% de España estaría despoblada y albergaría menos del 5% de la población. La pregunta es, ¿merecen este millón y medio largo de españoles un régimen de exenciones fiscales que les permitan cuidarnos más de la mitad del territorio nacional? ¿Nos los podemos permitir? Barato no saldría. La España despoblada no son únicamente tres provincias, está en 44. Europa tiene los mecanismos para ayudar a zonas despobladas a través del artículo 174 del TFUA, pero es necesario que este Gobierno, como único interlocutor válido con la Unión Europea, lo solicite con este mapa en la mano. Atentos, que en el anterior periodo 2014-2020 quedó excluida toda España de estos fondos. Para este vamos por el mismo camino. Máxime cuando se complica la cosa con los fondos del COVID y los países del este y el giro verde del Green Deal, etc. No despreciamos ayuda que pueda venir, pero prefiero exenciones fiscales. Es necesario respetar la agricultura que preterra el campo y no ir con metalidad de urbanita a expandir la ciudad por donde no le corresponde. La industria agroalimentaria nos está dando buen servicio en esta pandemia. Es fundamental mantener la soberanía alimentaria. La agricultura es mucho más productiva con agua. Solo por el efecto del regadío la población se duplica, por lo que urge un plan hidrológico nacional que ordene los usos del agua, recuperando concesiones hidroeléctricas a punto de caducar y potenciándolos en bases de bombeo para que permitan dedicar parte del agua a la agricultura. Recordando nuestros bosques, un proyecto de acuerdo para las exigencias descarbonizadoras de Europa. Inexorablemente, si hablamos de despoblación, tenemos que hablar de un plan de natalidad. En la anterior moción había desaparecido. Gracias, señor Obanca, por traerlo de nuevo. Un plan de natalidad no es obligar a nadie a tener hijos. Es ayudar a quien los quiera tener. Hijos que pagarán las pensiones de los que ahora se oponen. Es reconocer a los padres que educar a un hijo cuesta mucho esfuerzo y dinero. Es darse cuenta de que los niños son un bien social y el mejor proyecto de futuro para este país. En Europa se fomenta la natalidad. No voy a acoger a ustedes países tan exitosos en este punto como Hungría, sino otro mucho más verde a su gusto, Alemania. Yo he vivido en Alemania siete años y a una familia con tres niños recibe 7.416 euros al año. Estas son ayudas. Otro punto fundamental es la vivienda, un plan de rehabilitación. Paradójicamente, en España del abandono no hay vivienda digna, pero si conseguimos trabajo y protegemos la natalidad vendrá población de la ciudad al campo y todo vendrá por añadidura. Mejores transportes, mejores servicios, escuelas, mejor sanidad y con pediatras. Podremos mejorar los bosques y toda esta lista de buenos deseos de la anterior moción que parece la misma. Muchas gracias, señor Requejo. He terminado su tiempo. Gracias.